Anteriormente aquí en Argentina habías corrido en Fórmula Renault y ahora, a principio, a partir de este año, corres, por decir, en los autos de clase grande. Contanos ese salto de potencia que has sentido vos o la diferencia entre, por ahí, ese instito que tenemos aquí en Argentina y el de Alara que manejás en la Fórmula 3. Y la diferencia, la verdad, que es bastante grande. Por ahí el hecho de que la estructura sea de fibra de carbono ya te hace una gran diferencia, además de que la goma que usamos también es más blanda y los 100 caballos más de potencia que se tiene respecto a la Fórmula Renault hace que, bueno, que la diferencia sea bastante importante considerando que es la Fórmula 3 más rápida de toda la Fórmula 3 del mundo porque, bueno, la Sudamericana tiene 50 caballos más que el resto. La zona de la teoría, la verdad, que es muy interesante y con autos que son muy lindos para manejar. Tiene una velocidad de curva que es hermosa. Tiene una potencia, una relación peso-potencia muy buena y, bueno, creo que esas dos cosas principalmente son los que lo hacen que sean tan, a mi entender, tan lindos para manejar. ¿Cuáles son, por ahí, las pequeñas diferencias o grandes diferencias que ves vos del trabajo de un equipo como el Decesario, que es un equipo que aquí ya conocemos de hace años consagrado y, bueno, y este equipo Hightech que estás integrando en esta temporada? Y hay bastante diferencia entre las estructuras. Por ahí, como dijiste, venir un equipo consagrado en el que ya está todo el sistema muy organizadito, muy armado, por ahí a mí me aportó mucho, fue muy bueno el campeonato que hicimos el año pasado en la Light, creo que, bueno, que me enseñaron mucho y, bueno, ahora estamos en otra etapa, por ahí un poco por cuestiones presupuestarias que no se dieron y cuestiones de arreglos económicos al principio del año. Encaramos otro rumbo junto al Hightech Racing y la verdad que estoy muy contento. Es un equipo que, como vos decís, no está tan consagrado, viene creciendo, ha ganado el campeonato de la clase A el año pasado, por ahí una categoría que, si bien no estaba tan competitiva, es un mérito y con un piloto como Felipe Guimarães, que, bueno, que tiene una trayectoria internacional muy buena. Y la verdad que estamos aprendiendo a ir mejorando juntos, a trabajar juntos. El equipo se está organizando cada vez más porque pasó de tener dos autos a tener cuatro este año, pero lo está haciendo cada vez mejor y creo que va por el camino correcto. Y así que, bueno, vamos como siempre con las mejores expectativas a hablar a la próxima carrera, sabiendo que el equipo y el auto van a seguir mejorando, ¿no? Bruno, te traigo un poquito para aquí, para el país. ¿Cuál es la categoría que mirás como piloto, por decir, en algún futuro por qué no estar, en qué categoría? Y la verdad que me gusta mucho el Super TC2000. Este, cuando tuve la chance de probarlo el auto del año pasado, me gustó mucho y, bueno, lo sentí la verdad que muy dócil y me gustó, me sorprendió mucho la velocidad de entrada, las curvas, que la verdad uno por ahí, siendo siempre piloto de fórmula, piensa que se hace la idea de que por ahí el auto con techo al ser más pesado y, bueno, tiene una relación, una velocidad de curva más lenta, ¿no? Pero la verdad que me sorprendió gratamente y me gustó mucho cómo se comportaba el auto, el Fluence. Así que, bueno, aprovecho también para agradecer a todo el equipo Renault por darme la oportunidad de esa y, bueno, ojalá que se dé en algún futuro volver a correrlo y esta vez es una carrera, ¿no? Bueno, y por qué no en los 200 kilómetros de Buenos Aires. Sería una linda oportunidad, la verdad que sí.